Margarita II Hace 400 años a Margarita II le hacían un retrato. Los reyes, que eran sus padres, habían contratado a Velázquez. Pero Margarita II era muy traviesa. Hola, buenos días. Buenos días. Siéntate, te voy a hacer un retrato. Un segundo, que voy a mi cuarto. Me cojo una chaqueta azul oscura con una cremallera rosa y un pantalón azul. Mientras tanto, en el otro cuarto... Venga, que te estoy esperando. Ya estoy aquí. ¡Qué horror! ¿Cómo puedes vestirte así? Velázquez empezó a pintar. Al poco rato vino un perro llamado Canina. ¿Puedes pintar también a Canina? ¡Claro! Por la puerta aparecieron las sirvientas. Necesita algo, princesa. Sí, alguien para que salga en el cuadro. Todos se sentaron y unos meses después ya había terminado. Lo que no sabía Margarita II es que en el futuro sería súper famosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!